Saludo con muchísimo gusto a Enrique Sosa Toski. Yo me atrevería a decir presidente del Comité Directivo Municipal, porque, Enrique, tú eres el que está dando la cara, tú eres el que está firmando los documentos. ¿Dónde está el presidente? Digo, ¿dónde está Lucio Trejo? Gracias, te agradezco antes que nada el cumplido. Buenas noches a todo el público. Y, bueno, a final de cuentas, esto es un comité, en este caso la segunda cartera más importante. La responsabilidad cae conmigo. Y, bueno, el presidente ahorita también cumple algunas otras funciones, en este sentido, en vísperas de la elección que se viene. Entonces, bueno, tiene que estar atendiendo otros compromisos. Entonces, en este sentido, pues aquí estamos y visitándolos, ¿verdad? De cara a la ciudad. Claro, por supuesto, como siempre debe ser. Sí, ¿qué está pasando con el Partido de Acción Nacional? Ayer lo comentábamos en este espacio y, bueno, pues ha ocurrido como reguero de pólvora el rumor de que Miguel Martínez se va por el Partido de Nueva Alianza, pero esto, pues de alguna u otra forma pone, desequilibra el proceso de acción nacional que ya eligió a su candidato, que es Raúl Espinosa, pero en todo esto que se está dando la coalición trabajando por Puebla, bueno, pues está, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el riesgo, en este caso, para el Partido de Acción Nacional? Claro, mira, es importante mencionar o detallar varios puntos, ¿sí? Efectivamente nosotros corrimos un proceso derivado de la convocatoria que tuvimos como instituto político, en el cual, bueno, a final de cuentas, de todos los amarres que se hicieron a nivel nacional, posteriormente a nivel estado, bueno, lo que viene siendo la ciudad de Zacatlán, ¿sí? Lleva a mano lo que viene siendo el Partido de Acción Nacional. Entonces nosotros, pues hicimos nuestra convocatoria, no nada más fue para el militante panista, sino que fue abierta para la ciudadanía en general. En este caso, bueno, nada más hubo una persona que se registró, que en este caso fue Raúl Espinosa, y bueno, o sea, se corrió estos tiempos, se cumplieron, y a final de cuentas, lo que fue la votación se ganó con el 90%, o sea, a final de cuentas era ratificarlo a él. En este sentido, y también a nivel estatal, digo, no nada más sucede este fenómeno en Zacatlán, sino que dentro de los acuerdos que hay con los diferentes partidos políticos, es que, bueno, nosotros estamos presentando a nuestro candidato como Partido Acción Nacional, y que sigue siendo, en este caso, Raúl Espinosa. Pero también, si un momento dado, algún otro partido hiciera alguna propuesta, por supuesto que las han tomado en cuenta a nivel de los comités estatales, en el cual se están haciendo por ahí varios estudios, varios sonidos de opinión que también no se van a llevar mucho tiempo, y de ahí van a definir lo que va a ser ya, a quien encabece, pues, a compromiso por Puebla, que viene siendo toda esta coalición. Entonces, en ese sentido, pues, no hay ruptura. De hecho, tuvimos una conferencia de prensa hace rato. En ese sentido, de que nosotros tenemos la propuesta, una propuesta que ha sido, bueno, que ha llevado todo un proceso, que de hecho ha sido votada también por la gente de Acción Nacional, o sea, ya está respaldada, socialmente también tiene un respaldo, pero que un momento dado, si también existiera alguna otra propuesta de algún otro partido, o sea, sí lo van a tomar las dirigencias, va a haber por ahí algún sondeo de opinión, y posteriormente se va a dictaminar acerca de quién va a ser la persona que encabece esta coalición. O sea, ustedes, digamos, ya presentaron a su candidato, ya ustedes ya no tienen nada que ver con quien quede de candidato a la coalición. Así es, efectivamente, efectivamente, nosotros cumplimos los procesos que nos marcaba el partido, ya los dimos, tenemos en este caso a nuestro candidato, y bueno, aquí también los otros partidos, porque también no hemos perdido comunicación con ellos, pareciera que a lo mejor existiera algún tipo de ruptura, no hay tal, no existe tal, el compromiso es completo en cuanto a ganar lo que viene siendo la presidencia municipal, la diputación y el gobierno del Estado. ¿Quién va a decidir esto? Directamente la encuesta que están haciendo y posteriormente las dirigencias estatales, que todos se están reuniendo para valorar lo que vienen siendo los diferentes perfiles y un momento dado entregar a la ciudadanía, en base a todos sus estudios, quién es la persona que es más idónea. Pero, insisto, el Partido Acción Nacional, en este caso, ya tiene su candidato y bueno, somos respetuosos de los demás institutos políticos para que presenten su propuesta, que en realidad esto ya es muy pronto. Ahora, me llama la atención porque, bueno, en toda esta negociación que se hizo de la alianza, la coalición para trabajar en Puebla, bueno, pues en este reparto que se dio, la plaza de Zacatlán, la presidencia municipal, se había comentado, era para el Partido Acción Nacional. No les están cumpliendo esto, supongo. No, de hecho, o sea, sí, en el sentido de que nosotros fuimos el único instituto político que corrió este trámite, ¿no? Pero, a final de cuentas, digo, este fenómeno que a lo mejor se está viendo aquí en Zacatlán se está presentando en otros lados, ¿sí? Donde en un momento dado hay el partido que lleva a mano con su candidato, pero que en un momento dado pueden presentar alguna otra opción. Entonces, ya se va a las mediciones, ya se va en este caso también a, ahora sí que a las negociaciones a nivel estatal. Y, bueno, a final de cuentas, estamos conscientes aquí los partidos, el PRD, el PANAL, el Acción Nacional, sí, y mismo Convergencia, en este caso de que nos vamos a sumar. O sea, independientemente nos vamos a sumar. Claro, y también es lo que les estamos pidiendo, en este caso, pues a los aspirantes, ¿no? O sea, sea quien sea, también se sumen a lo que viene siendo este trabajo. Porque, a final de cuentas, tenemos un objetivo que es común. Porque en muchas ocasiones escuchamos de que, a lo mejor es que es derecha, izquierda, o sea, no, a final de cuentas, nosotros no tenemos ese problema. Tanto que, bueno, hemos lanzado por ahí también algunos escritos, en los cuales nos hemos puesto de acuerdo. Y, bueno, ahí estamos nosotros, pues, dando fe de lo que te estoy diciendo. O sea, que siga aquí la unidad. Hay algo que siempre les pregunto, y bueno, en el caso del PRI, ¿cómo ha seleccionado o cómo seleccionó a sus candidatos? Y que los dejó muy desgastados o muy lastimados, y es en relación a las encuestas. A ver, yo te lo pregunto, ¿tú crees en las encuestas? ¿Crees que esta encuesta va a definir al candidato de esta coalición? Claro, mira, aquí hay, hasta donde yo tengo la información de las empresas encuestadoras, estas ya fueron tomadas en cuenta desde hace tiempo, y no nada más por decir por un solo instituto político, sino que ya fueron, en este caso, valoradas por todos los que se encuentran dentro de esta coalición. Entonces, en ese sentido, pues, sí nos da certeza. Digo, nosotros sabemos que hay otros partidos políticos, pues que efectivamente, o sea, ni democracia, ni justicia social, ¿no? Entonces, cosa que en este caso con Acción Nacional, nosotros lo hacemos directamente donde tanto los miembros activos como los adherentes, o sea, se pueden presentar para votar, y al fin y al cuento son de una manera mucho más democrática como se elige el candidato, ¿no? Sí, pero esto fue dentro del proceso interno de Acción Nacional. Aquí es otro proceso, el proceso interno de la coalición. Claro, pero tenemos... Pero tenemos confianza, tenemos confianza en lo que viene siendo nuestro comité estatal, y sabemos que en este caso van a ser bien las cosas. Rafael Moreno Valle puede tener decisión sobre quién será el candidato. ¿Ha pasado? Yo creo que directamente no tiene la decisión, pero sí influye, que eso también, a final de cuentas, tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, lo que sí nos ha dejado claro el comité directivo estatal, que a final de cuentas son ellos, en base a las negociaciones que tienen con los demás institutos políticos, los que van a decidir quiénes son las personas, pues que van a estar encabezando, este... pues, ahora sí que los diferentes cargos que se van a estar presentando, presidente municipal, este... candidato a gobernador y diputación. Hasta el momento la pregunta. Claro. ¿Sigue Raúl Espinosa? ¿Sigue trabajando? ¿O está desanimado? Digo... No, 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 al contrario. Yo digo que el ánimo es muy bueno. En realidad, para nosotros no ha decaído. Digo, decae en el momento de que no existiera comunicación, que no existiera diálogo con los demás actores políticos, con los demás grupos, pero no ha sido el caso. O sea, nosotros, bueno, mantenemos contacto con los demás partidos políticos desde hace mucho tiempo. O sea, no nada más de una fecha para acá. De hecho, tenemos desde hace tiempo, y esto nos da la seguridad, en este caso, de lo que te vengo a plantear. ¿Quién impulsa a Miguel Martínez para que, pues, entre en esta...? Mira, directamente no te lo sé decir, pero sí sé que es un grupo del PANAL quienes le están dando el apoyo. ¿Habrá panistas, digo, panistas que no quisieron que fuera Raúl Espinosa y que...?